Tengo un comentario que me dice que no se entiende por qué, siendo judía, Helen Shugman hablaba acerca del Espíritu Santo y de Jesús. La historia se puede encontrar en este libro que se llama Ausencia de Felicidad, escrito por Kenneth Wabnick. En este libro se narra cómo Helen Shugman, aunque era judía, tenía una especial atracción por el catolicismo. Ella comenzó a tener sueños muy significativos con Jesús y a partir de allí fue que comenzó también a tener toda la aventura de escribir un curso de milagros. Podemos decir que en el libro no están las palabras de Helen, sino las de Jesús, y que mucho de este lenguaje fue utilizado como forma de honrar la preferencia de Helen Shugman. Te invito a que me dejes una pregunta para darte más detalles al respecto. ¡Gracias!